El presidente y candidato a la reelección, Rafael Correa, inauguró un tramo del ferrocarril que une la costa y la sierra y aprovechó para dar varios discursos y grabar un spot publicitario. Patricio Díaz lo acompañó en esta jornada. Para el presidente era un día especial. Llegó con su esposa y el menor de sus hijos para un recorrido en tren. Es que hoy se inauguraba la ruta Quito-Ambato de un ferrocarril, que desde enero llegará otra vez a Durán. En los alrededores de la estación de Chimbacay, en el centro de la capital, la foto de los candidatos. Que a los pocos minutos alguien pidió se retire. El mandatario mientras tanto daba su primer discurso del día. Estos seis años no hemos resuelto todos los problemas, eso es claro. Sería una locura decirlo, pero también es claro, y solo un ciego, ciego el alma lo podría negar, que hemos avanzado y avanzado muchísimo. Luego subió al tren y fue rumbo a la primera estación en Tambillo, en el sur de Quito. Ahí lo esperaba una banda con camisetas verdes. El presidente con un gorro de maquinista saludaba y posaba para las fotos. El segundo discurso y ahora íbamos hacia Machachi. Las únicas cámaras que podían ir con él, las de la presidencia. La prensa estaba en otro vagón, donde por más intentos no se lo podía ver. Llegamos a Machachi y lo recibieron con música. Al pie de la estación el mandatario se puso a bailar. Los partidarios agitaban banderas y fue cuando dio su tercer discurso del día. Eran casi las doce y el tren ahora iba rumbo a la estación del boliche. Y ahí Correa salió en vehículo hasta la Panamericana Sur. Después de un rápido cambio de ropa, el presidente estaba listo para un nuevo recorrido, pero en bicicleta. Y no era como siempre. Esta vez se grababa un spot con el tren como fondo. Su secretario de la administración, Vinicio Alvarado, daba indicaciones y las cámaras seguían al jefe de estado. Pero el mandatario no dejó la bicicleta y decidió ir así al Cantón Lazo, en la provincia del Cotopaxi. Ahí volvió a cambiarse de ropa, inauguró una OPC y dio un nuevo discurso. La gente lo miraba con atención y muchos coincidían con lo que decía. Que si hay que mejorar, que hay que mejorar en obras, que mejoren obras y que siga adelante con lo que está haciendo. Otros que lo miraban pensaban lo mismo, pero uno de ellos sugería un cambio. Los otros políticos, hay partes que les insultan. O sea, ningún presidente tiene que ser así. O sea, tiene que ser cordial con todos. Aunque claro que algunos presidentes no han hecho lo que él ha hecho en estos años que viene. Así Correa llegó a la estación del tren en Lazo. Tenía en su vagón amplificación para hablar desde ahí, incluso mientras se movía. Su recorrido siguió a Atacunga y aunque estaba previsto que llegue a Ambato, en el ferrocarril, un problema lo impidió. Es la primera parte de un rehabilitado tren, que el ahora candidato presidente dice que es una de sus más importantes obras. ¡Gracias!